Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Y así es amigos, el día de hoy traemos el dibujo de Titan TV Man, pero destruido, del capítulo 47. Así es, donde llega Titan Speakerman y le clava un tremendo cuchillo en la pantalla. Hoy vamos a aprender a hacer ese dibujo. Ok, vamos a empezar primero con la zona de la pantalla, que es donde tiene clavado el cuchillo. Empezamos utilizando una regla. Ok, amigos. Una vez que ya tenemos esto, que es la cabeza, ahora vamos a hacer el cuchillo que está clavado en la pantalla. Ya que tenemos el cuchillo clavado, ahora lo que haremos, amigos, es bastantes líneas para que se vea la pantalla estrellada. Ok, amigos, ya que tenemos esto listo, ahora sí vamos a comenzar a darle forma al cuerpo. Amigos, aquí les va un tip que va a hacer que su dibujo quede bastante chido. La zona de la parte del brazo de atrás, obviamente, al estar atrás se debe ver un poquito más pequeño. Y este brazo, que es el del lado izquierdo, lo debemos de hacer más grande para que nos dé un buen efecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, no me está gustando para nada la mano. Lo que voy a hacer es hacerla un poco abierta, creo que se va a ver bastante chida. Ok, amigos, una vez que tenemos esto, ahora vamos a continuar con el pantalón, que este no va a llevar muchos detalles porque está bastante oscuro. El dibujo vamos a hacerlo muy oscuro y aquí no se nota demasiado. Muy bien, amigos, ya que tenemos todo esto, ahora el siguiente paso lo que vamos a hacer es obviamente la zona del centro, que es donde le está dando el rayo que prácticamente lo destruye. ¿Tú qué opinas, amigos? ¿Este Titan TV Man es destruido o solamente desaparece? Ponlo ahí abajo en los comentarios. No puede ser, amigos, no quedo convencido con la mano. Vamos a borrar de nuevo esto que queremos que nos quede chido. Ya saben, en este canal dibujamos chido, todo queremos que nos quede bien. Este brazo también lo voy a hacer un poquito más grande, creo que está bastante pequeñito. Así que primero vamos a terminar con la mano. Ok, amigos, después de varios intentos creo que ahí quedó. Entonces esta la vamos a alargar únicamente un poco. Muy bien, amigos, una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a hacer el dispositivo que lleva en el centro y obviamente vamos a hacer el rayo que sale de aquí. Como les dije, amigos, esto se alcanza a ver muy poco. Vamos a hacer mucho brillo y va muy oscuro el dibujo. Ok, ahora con esto sacamos el rayo que le están disparando. Que es más o menos así. Por aquí en la zona de atrás vamos a hacer partes que lleva ya también destruidas. Recuerden que se las acaba de destruir Titan Speakerman. Pues listo, amigos, con esto terminamos el boceto. Ahora el siguiente paso que debemos de hacer, pues es el delineado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, una vez que ya tenemos esto, ahora sí nos vamos con el coloreado. Primero vamos a hacerle un borde al dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, lo primero que voy a empezar a pintar es la zona del rayo porque todo lo demás lleva delineado. Este no, todo lo vamos a hacer oscuro y esto lo vamos a mezclar con los colores. Así que primero pintamos el rayo que lleva colores amarillos y un poco de rosas y morados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, una vez que tenemos esto, vamos a darle un detalle final al final con color blanco y esto nos va a dar un buen resultado. Ahora sí vamos a pintar todo que va prácticamente en color gris oscuro. ¡Suscríbete al canal! Ok, amigos, ya que terminamos con el fondo del cuerpo, ahora vamos a pintar la pantalla que esto lleva grises más claros, igual que las manos y algunas zonas del cuerpo. Ok, amigos, terminamos ya con el fondo, ahora sí vamos a aplicar los lápices de colores y vamos a darle un poquito de detalles. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, ya que terminamos con esto, ahora sí vamos a hacer los detalles de la pantalla que debe de verse estrellada y tiene un poquito de colores como si fuera efecto glitch. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, ahora nos vamos a los detalles finales y vamos a estar pintando brillos en blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos y más nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo. ¡Suscríbete al canal!